a mí a qué hora te quedas del mañana a las 7 pero es tempranito hola muchachos cómo están súper cómo están los turnos que están rotando yo estoy rotando en consulta externa imagínate que compré esté poniendo y estoy súper feliz es de los 300 y viene en dos colores negro y cherry y además me permite evaluar todos los pacientes que entregan a la consulta entonces estoy súper contenta me encanta eso de los sonidos gmd este por ejemplo es de los 100 venía así negrito pero si yo lo compraba en kit también tenía la opción de venir en un montón de colores me fascina eso me encanta yo ahora que estoy en cuidados intensivos pues necesito escuchar sonidos mucho más específicos entonces me compré este súper bastante y dónde lo puedes conseguir en todo lado en todo el lado en el gm y ya me tengo que ir muchas gracias que estén bien chau